¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Policía irrespeta símbolos de la Uso, generando confrontación con la dirigencia sindical cuando se realizaba mitin en Barranca Bermeja. Uso Puerto Boyacá denuncia que multinacional Manzarroa despide trabajadores con estabilidad manifiesta. En la entrevista del día, Gustavo Petro habla sobre la deuda ambiental que tiene Ecopetrol con el país. Al cierre, espere detalles de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo entre la Uso y Ecopetrol. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Continúan movilizaciones por parte del sindicato para exigirle a Ecopetrol el respeto y extensión de la Convención Colectiva de Trabajo a contratistas. En la actualidad, multinacionales como Manzarroa, con base en Puerto Boyacá, vulneran derechos laborales. En este sentido, dirigentes de todas las subdirectivas del Magdalena Medio se concentraron en este municipio para realizar una extensa jornada sindical a dicha empresa. Entonces, Manzarroa, compañeros y compañeras, cumple 10 años y el presidente Harvey Dergincín se le llenó la boca diciendo que simplemente Manzarroa no tiene líos económicos. Rechazar las pretensiones de la administración de Ecopetrol y que califique a los trabajadores tercerizados como aliados fue uno de los objetivos del mitin realizado en Puerto Boyacá. Hemos estado haciendo presencia en las diferentes subdirectivas del Magdalena Medio, en el centro, Cazave, Sabana de Torres, Cantagallo y el día de hoy nos encontramos en Puerto Boyacá, unidos al llamado de esta subdirectiva, la cual viene a hacer una tarea el día de hoy contra la empresa Manzarroa, la cual está vulnerando derechos laborales convencionales aquí en la región. La USO en su gira por los campos petroleros en el Magdalena Medio posicionó una vez más su lucha en defensa de los trabajadores directos y tercerizados y que los obreros no son responsables de las consecuencias que ha traído para el país el derrumbe de los precios internacionales del crudo, excusa de Ecopetrol. Bueno, lo que se evidencia es que tanto las empresas multinacionales en todo el país están tratando de vulnerar los derechos laborales. Nosotros como organización sindical siempre estamos a la defensa de cada uno de los trabajadores a los cuales se les viole sus derechos fundamentales y laborales. Hoy estamos haciendo presencia en el campo Moriche y unido al esfuerzo de la comunidad realizamos una tarea para poder contrarrestar todas estas agresiones de las multinacionales. En Puerto Boyacá la jornada tuvo lugar en campos como Jazmín y Moriche, operados por la multinacional Manzarrobar, la cual pese a tener una convención de trabajo firmada con el sindicato, pretende aplicarla a su antojo. Nosotros como organización nos hemos reunido en dos ocasiones con la empresa, hemos tratado estos temas de fondo con respecto a los despidos de los trabajadores, hemos tratado de buscar el diálogo directamente con los trabajadores, hemos colocado las querellas ante la oficina de trabajo de aquí de Puerto Boyacá, pero bueno, sabemos de que hay un inspector de trabajo de que no le está brindando las mejores garantías como deben de ser a los trabajadores y la empresa de eso se ha aprovechado y mucha división también de que ha venido siendo sometido a algunas comunidades. La empresa muy hábilmente ha dividido las comunidades y ha tratado de dividir a la organización sindical de las comunidades, pero hoy a raíz de toda esta problemática, a lo contrario, nos hemos fortalecido. Los despidos unilaterales, sobre todo a trabajadores con estabilidad manifiesta, están a la orden del día en Manzarrobar. En estos momentos hay una situación que llama mucho la atención de algunos líderes comunales y más que todo de la organización sindical con respecto a algunos despidos masivos que han venido siendo sometidos los trabajadores con trabajos restringidos, reubicados, o sea, con estabilidad reforzada. Estos trabajadores vienen siendo despedidos por la multinacional sin ningún argumento de ningún médico, una EPS, una ARL, que le diga que estos trabajadores se encuentran totalmente sanos o de la empresa para ser despedidos sin tomar ningún tipo de decisión, de diálogo con el trabajador, ni con las comunidades y mucho menos con el sindicato. Las comunidades de Puerto Boyacá, quienes tienen sus propias denuncias, también acompañaron el mitin de protesta que duró cerca de cuatro horas. Hacerle un llamado a la administración de Manzarrobar de que verdaderamente pues de entre en cintura, esto no conlleva ni trae nada bueno, es una empresa que lleva más de diez años ya explotando estas tierras y ha obtenido ganancias supersuficientes, más que todo cuando el precio del barril de crudo superaba los 100 dólares por barril y tuvo suficientes ganancias. Nosotros le solicitamos a la empresa de que muy respetuosamente revise este tema jurídico directamente con las EPS y con la ARL y más que todo con las empresas de suministro de personal a las cuales hoy viene siendo sometido el despido de los trabajadores. Por último, la organización sindical no solo hizo un llamado a los trabajadores sino a todo el pueblo que en aras de caminar hacia la construcción de la paz en el país se sumen a la defensa de lo público y estatal como ecopetrol. En Barranca Bermenja concluyó por ahora este tipo de jornadas en el Magdalena Medio orientadas desde la Junta Directiva Nacional del Abuso, la cual tiene como objetivo la defensa de la empresa y la extensión de la Convención Colectiva de Trabajo. En el mitin que se realizó en el puerto petrolero se registraron altercados con los uniformados de la Policía Nacional. Suéltela, suéltela suéltla Suéltela No, no, ni mierda ni mierda pues Con este acalorado momento entre la dirigencia del abuso y uniformados de la Policía Nacional inició mítines e instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja. Los hechos se registraron cuando estos policías querían impedir que el sindicato colocara su bandera en cercanías a la puerta del 25 de agosto, entrada al complejo industrial, lo que ocasionó indignación a los dirigentes que allí se encontraban, quienes calificaron el acto como un irrespeto a los símbolos de la organización sindical. Y ese interés soberano está representado en la empresa colombiana de petróleos, está representado en la obligatoriedad que tiene el gobierno nacional a través de Ecopetrol. Que realmente nos compensamos que solo a través de la movilización, que solo a través de la lucha, vamos a lograr echar al traste las intenciones maquiavélicas que tiene esta administración de Ecopetrol en cabeza de Juan Carlos Echeverri. Luego de ser superado el enfrentamiento provocado por la fuerza pública, la USO continuó con el desarrollo de su tarea en el puerto petrolero. Hemos participado en todos los campos de producción, en la refinería, denunciando y hablando con todas las comunidades y los trabajadores la situación que hoy atraviesa Ecopetrol. Estamos precisamente en este momento atravesando una revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, compromiso adquirido en la negociación anterior, pero vemos sin avance la posición de la empresa. En este mitin informativo hubo lugar a denunciar los atropellos de los cuales vienen siendo también objeto los trabajadores tercerizados y las pretensiones de la administración de Ecopetrol en cuanto al sistema de salud. Temas álgidos han sido calificados por parte de la USO. Tenemos temas álgidos como el futuro de Ecopetrol, tenemos temas como para los trabajadores como el tema pensional, un tema sensible a toda la población y que hoy en día estamos demostrando que es factible que la propuesta que tiene el sindicato frente al tema pensional es una salida a la empresa colombiana de petróleos. El tema salarial de movilidad que hoy en día tenemos estancado los trabajadores desde hace más de ocho años, en algunos casos seis años, tampoco ha sido tenido en cuenta en esta negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, en esta revisión. Y es que esta es la posición que siempre asume la empresa cuando de hablar de derechos laborales se trata, máximo en la actualidad que la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita hace dos años, se encuentra en revisión. Temas como vivienda que también tenemos algo pactado, pero que las condiciones y requisitos que están imponiendo Ecopetrol no le da acceso a la población trabajadora para que puedan adquirir estos préstamos. Y todas estas situaciones no son ajenas, la población, las comunidades, hoy todo el recorte de Ecopetrol ha afectado sensiblemente el desarrollo de las actividades, los presupuestos se han acortado y eso va en resultado de una deslaboralización y de una sensible situación económica en todas las comunidades y en toda la población. Por eso estas tareas van enfocadas a hacer levantar el ánimo en los trabajadores, en sus comunidades, a defender a Ecopetrol como lo estamos manifestando y que va a ser una tarea constante en nuestras actividades como Unión Sindical Obrera. En el mensaje dirigido a los trabajadores, el sindicato indicó que la no ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja sigue aumentando la crisis social y laboral en el puerto petrolero, aumentando con ello la pobreza y la delincuencia. Hoy el no desarrollar el plan de modernización de la refinería la está convirtiendo en una refinería obsoleta, en una refinería a pesar de los esfuerzos que hacemos conjuntamente, porque hay que reconocerlo, los trabajadores ya no dan más, los equipos no dan más y es urgente la inversión a la refinería dado que ha sido uno de los activos más importantes que en el año pasado y en la crisis que ha atravesado por los precios de los crudos le ha dado la mano a la empresa en su conjunto, igual que el transporte. Por eso, esa reducción, el no desarrollar el plan maestro de modernización lleva a Barranca Bermeja a una situación social muy, muy, muy delicada. El tema del desempleo ha aumentado sensiblemente, la economía de la ciudad se ha afectado sensiblemente, por lo tanto, es urgente que estas medidas se levanten y que demos inicio al desarrollo del plan maestro de modernización de Barranca Bermeja. Pero la defensa no solo de los derechos laborales, sino de la realización del plan de modernización de la refinería y la defensa de Ecopetrol no puede ser solo la lucha del sindicato. Esto es un llamado para que toda Barranca Bermeja se volque, y no solo Barranca Bermeja, todo el país se volque a que unamos esfuerzos para que el plan maestro sea una realidad. Esto es una necesidad no de Barranca Bermeja solamente, es del país. El país, Colombia, necesita el proyecto, necesita de la refinería para poder tener el abastecimiento necesario para los combustibles. Por eso es un llamado a la unidad, es un llamado a que el municipio, en cabeza de su alcalde, Darío Echeverry, se una, en cabeza de las organizaciones sociales, la iglesia, nosotros como Unión Sindical Obrera, y el Consejo Municipal. Unamos esfuerzos para que hagamos un llamado al gobierno nacional, al presidente Santos, y que esta necesidad de Barranca Bermeja, de la refinería en Barranca Bermeja, sea una realidad y veamos una modernización en nuestra refinería, que ha sido la refinería que, en la historia de Colombia, ha sido la pionera en el tema de los combustibles. Aún con todos los obstáculos puestos por Ecopetrol a través de la policía, la Uso Barranca Bermeja calificó como positivo el mítin con el que se culminó la gira por los campos petroleros ubicados en el Magdalena Medio por parte del sindicato. Primero agradecerles a todos los compañeros de las diferentes subdirectivas a nivel nacional, a nivel regional, estos compañeros jugaron un papel fundamental, esta fue la última, digamos última porque fue la que optamos como la sexta subdirectiva para hacer la tarea en la refinería de Barranca Bermeja. Los compañeros de Sabana de Torre, los compañeros del Magdalena Medio, los compañeros de Cantagallo, el centro Ecopetrol, Yondó, es decir, este equipo, este equipo unido para que nuestra organización sindical siga teniendo ese gran peso en los 94 años. Y vamos a seguir en la lucha. Ecopetrol no puede ser de ninguno de las multinacionales, Ecopetrol es de los colombianos y vamos a estar presentes en todas las contiendas que nos llame el mismo gobierno o en cabeza del señor Juan Carlos Echeverry. La Federación de Trabajadores del Sector Minero Energético, Funtramiexco, ha respaldado las tareas sindicales adelantadas en el Magdalena Medio. Bien, hay una disposición de este sindicato, tanto de la Unión Sindical Obrera como la Federación, de seguir preparándonos para un conflicto huelguístico en Ecopetrol y en la industria petrolera a nivel nacional por todo lo que están haciendo. No es justo que tengamos recursos suficientes para explorar, para hacer refinación, para los diferentes proyectos que tiene Ecopetrol y que en vez de hacerlos estén tirando la plata en el mar, en un mar que no conocemos, en un mar que nos es inhóspito, que se demora mucho más tiempo en madurar un campo, que cuesta mucho más de lo que nos cuesta la búsqueda en el recurso en estos campos que conocemos. Aquí una vez más estamos constatando la misma situación que se está presentando en Barranca, en Puerto Huiches, en Cazave, y es la desinversión de Ecopetrol en la industria petrolera. Y cómo nos vemos, nos topamos cara a cara con eso que tranquilamente, con toda la desfachatez, viene hablando Juan Carlos Echeverry. El año pasado lancé a la calle 30 mil trabajadores tercerizados y eso es lo que estamos encontrando aquí, una desesperación, una guerra económica de Ecopetrol contra las regiones y en eso estamos trabajando con comunidades y con trabajadores para sacar adelante, entre otras, la reversión de este campo. Regresamos y los invito para que hagamos un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Luz Soracá es empleada de la factoría desde hace un año y siete meses. Dice que presuntamente resultó afectada tras inhalar gases tóxicos cuando se disponía a realizar el aseo en el área de metalistería. Al parecer el barzol que manipulamos ese día estaba contaminado con otro agente químico que la administración saliente, la del doctor Juan Carlos Sierra, ellos mandaron a tomar las muestras, pero la verdad hasta el sol de hoy nunca se supo con qué estaba contaminado porque sinceramente nunca dieron ninguna explicación y sí tomaron las muestras, pero no se sabe qué pasó. Agrega que mientras se encontraba incapacitada fue despedida de la empresa luego de una tutela reintegrada y ahora continúa con la afectación de su pulmón izquierdo y según ella nadie le responde. El accidente que tuve el 30 de septiembre, lastimosamente fui despedida injustamente, pero por orden del juez volvieron a reintegrarme el 13 de abril de este año, pero de ahí para acá sinceramente la situación mía laboral aquí en la empresa ha sido muy tétrica, ya que he tenido mucho acoso laboral, humillaciones, de todo he tenido que pasar por parte del gerente. Soracá asegura que hasta el momento no ha obtenido ni ha logrado tener comunicación con ninguna de las autoridades para recibir el apoyo que tanto solicita. Porque la administrativa dio la orden de que yo debía volver a trabajar sin tener en cuenta que tengo restricción de dos especialistas, que mi salud está en un incierto, como le decía, porque la verdad no sé qué va a pasar, porque es más, ya empecé una valoración con la médico laboral, la médico laboral de Comeba me valoró y valoró el accidente como envenenamiento accidental, ya ellos dieron la calificación, le pasaron la cuenta a positiva, positiva dijo que no se hacía cargo porque yo no estaba afiliada en ese momento, ya le pasaron la cuenta de cobro a la empresa, la empresa ha hecho caso omiso, ellos se lavan las manos. Luz Soracá entregó la entrevista a través de esta malla, según ella, porque no fue autorizada su salida en horario laboral. En las noticias aún continúa atento a la respuesta que tenga que dar el gerente de la empresa Fertilizantes Colombianos. El líder político Gustavo Petro estuvo de visita en Barranca Bermeja hablando sobre el cambio climático y sus implicaciones. En tal razón, hoy es nuestro invitado en la entrevista del día. Doctor Gustavo Petro, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. ¿Cómo estás Lina? ¿Qué tal? Bien, doctor Gustavo, usted, como ya lo mencionaba, estuvo en Barranca Bermeja hablando del cambio climático y todo lo que tiene que ver en cuanto a la parte de afectación. En ese mismo sentido, doctor Gustavo, hablemos de la deuda ambiental que tiene Ecopetrol con el país. Digamos, no es Ecopetrol, es todo el petróleo en el mundo, es el carbón, es la base de la economía del capitalismo mundial desde la revolución industrial, prácticamente más de dos siglos, su uso intensivo en el siglo XX y el hecho de que el capitalismo es un sistema que para poder mantenerse tiene que producir cada vez más, acumular cada vez más capital, vender cada vez más mercancías y acumular cada vez más ganancias. Esa es la esencia del capitalismo. Usando intensivamente el petróleo y el carbón como materia prima en esa espiral creciente de producción de mercancías ha producido un efecto sobre la atmósfera y es que el carbón y el petróleo se convierten en unos gases CO2 y otros dióxido de carbono que tienen la virtud de acumular el calor que llega del sol y producen entonces lo que se llama el calentamiento global que va en forma exponencial y que produce unos momentos de veraneo como pensaría cualquier persona desinformada sobre este tema sino unos cambios catastróficos del clima, en el frío, en el calor, en las sequías, en las inundaciones, en los huracanes, en las tormentas eléctricas, etcétera, que creciendo de manera catastrófica puede provocar la eliminación de muchísimas especies animales y algo que está en el horizonte que es la eliminación de la vida humana sobre el planeta. Es decir, el capitalismo usando petróleo y carbón es una gran maquinaria de muerte desatada. Los científicos fueron los primeros en decirlo, de anunciarlo al mundo. Los intereses ligados a estas acumulaciones de capital tan poderosas sustentadas sobre la industria del carbón y petróleo operan en contrario a tomar las decisiones que se necesitan. ¿Cuáles son las decisiones que se necesitan? Dejar de consumir tanto, y eso va para las clases medias del mundo, dejar de usar los elementos que se construyen a partir del petróleo o usan el petróleo. Entonces, imagínese el caso de la moto, del carro, de los aviones, etcétera. Cambiar las tecnologías de producción de tal manera que no emitan gases de efecto invernadero y la conclusión final de todo eso es que hay que cambiar el capitalismo. Y ante o se cambia o morimos, y morimos en unas catástrofes climáticas que afectarán en primer lugar y masivamente a los sectores más pobres de la población en el mundo, pero no habrá un lugar del planeta que se escape. Y entonces, en un momento de toma de decisiones tan drástico, se producen movimientos caóticos, catastróficos en la política mundial, en la política en cualquier sector, y una inmensa ignorancia en las sociedades a las cuales no se les informa qué es lo que está pasando en el mundo. Pues, mi visita aquí fue un tanto informar en Barranca Bermeja qué está pasando en el mundo alrededor del petróleo y cómo eso va a tener una implicación en pocos años en el territorio del Magdalena Medio y en la ciudad de Barranca Bermeja. Así las cosas, ¿cuál sería la tarea a realizar? La tarea es seguir, primera que todo, es informar, es saber con conocimiento qué es el cambio climático y qué se espera de, si no actuamos, se va a producir en el planeta y el planeta es el Magdalena Medio y Barranca Bermeja también. Y eso es lo primero. A partir de que las sociedades tengan el conocimiento, entonces, ¿cómo se articulan las fuerzas sociales locales con las fuerzas sociales de todos los territorios del mundo de tal manera que se pueda presionar medidas tan drásticas como incluso superar el mismo capitalismo? Medidas que son profundas y que el Papa ha mencionado en su labudato, sí, la encíclica, pero las iglesias católicas no le han hecho caso. Y que en los tales eventos mundiales de Naciones Unidas, la COP, el Acuerdo de París, los lobbies petroleros de la industria automotriz, etc., han sido capaces de dominar a los gobiernos del mundo de tal manera que no se adopten las políticas que toca adoptar para poder superar el problema. Vamos hacia el abismo y la única manera de impedir ese camino hacia el abismo es la acción conjunta de las sociedades a partir de su propio conocimiento. Doctor Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero. Que significa que la clase obrera petrolera tiene que alistarse, no solamente conociendo qué es el problema del cambio climático, a cómo se reconvierte la industria petrolera en otro tipo de industria no contaminante que pueda mantener los puestos de trabajo vigentes. Era Gustavo Petro, líder político, hablando del cambio climático, la afectación que tiene también la explotación petrolera y del carbón en nuestro país y cómo esto afecta al medio ambiente. En otras noticias, les cuento que ya más de 15 días que se instaló la mesa de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo y hasta el momento no ha arrojado ningún resultado positivo. En las últimas horas, a través de un comunicado a la opinión pública, la organización sindical se refirió a la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo Uso Ecopetrol, señalando que si esta revisión no avanza es responsabilidad de la administración de Ecopetrol, que no es cierta la afirmación de la empresa cuando se requiere responsabilizar al abuso del estado de parálisis en que se encuentra la revisión. El sindicato ha tenido la voluntad de sustentar durante estos 13 días todos los puntos y temas del pliego de peticiones. La Comisión Negociadora de la Empresa se ha negado sistemáticamente a revisar, discutir y negociar los puntos contenidos en el pliego y ha insistido en numerosas oportunidades en que el abuso oiga sus puntos de interés, ya que en esta revisión, según la administración, solo se deben discutir los temas planteados por ellos y someterlos unilateralmente a la interpretación que, como administración de Ecopetrol, le dan al alcance del artículo 165 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. El sindicato señala también que tiene claro la interpretación y el alcance del artículo 165, por eso lo ha sustentado, explicado hasta con ejemplos reales porque no se debe vedar temas como los de carácter políticos que tienen que ver con la venta de campos menores, realización del PMRB, venta de CENIT, futuro de la BID, futuro del ICP, entre otros, y los que hacen alusión a los de los trabajadores tercerizados. La USO tiene la suficiente claridad de que no se discute lo que respecta a partidas económicas y temas salariales. El resto de temas se pueden revisar y discutir. Por eso su postura que mantiene es la que consiste en revisar y discutir todos los puntos y temas que hoy tienen en el pliego que le presentó a la administración de Ecopetrol. La sistemática negativa a los temas de tercerizados no es más que la clara muestra de continuar violando sus derechos o interpretarlos mediante la unilateral guía de aspectos laborales de Ecopetrol. Seguimos muy atentos a lo que pase en la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo entre la Unión Sindical Obrera Uso y Ecopetrol, que busca beneficios no sólo para trabajadores directos, sino para trabajadores contratistas. De esta forma llegamos al final de nuestro informativo. Si usted quiere saber más de la actualidad sindical, visítenos a través de la página web www.osofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional!